En realidad son unitarios, son cuentos que ya no vamos a hacer en vivo, ya vamos a grabar previamente porque hacer en vivo el radioteatro es un poco complicado por el tema de los aspectos que tienen que ir muy puntualmente para que pueda generar esa sensación de miedo, angustia que es lo que queremos transmitir con el radioteatro. Tenemos dos episodios, de los cuales siete son factores internacionales y cinco son textos que escribí yo directamente, así basándome en historias que me contaron amigos, familiares acerca de los mitos y leyendas urbanas del Paraguay, que quedó, la verdad, súper interesante. Hablamos del pomero, Luisón, también lo que es Cora y esas cosas que nos apasionan muchísimo a los paraguayos cuando estamos en ronda de amigos, comentando cosas. Siempre salimos hablando de algo de terror, de miedo, que nos pasó alguna vez. Bueno Ariel, y también conocer un poco qué tal, cómo estás y bienvenido también al grupo, ¿verdad?, que vas a estar trabajando en ABC Cardinal y qué lindo es tener que arrancar con una historia de terror, ¿verdad?, porque Vampiro es lo que se estrena mañana. ¿Qué nos podés contar de esto que va a ser muy importante, me imagino muy desafiante, porque es el primer episodio de este ciclo que arranca? Va a ser bastante tiempo el que van a estar acompañando a los oyentes de ABC Cardinal y ¿qué nos podés contar de esta obra? Bueno, para mí es un honor poder estar compartiendo a través de ABC un logro impresionante para mí y para todos mis compañeros que formamos el grupo de Radio Teatro P.I. Sí, este episodio, Vampiro, es de Juan Marino, un escritor chileno, ya fallecido él. Este texto lo adapté a lo que es Radio Teatro o a lo que yo creía que era Radio Teatro y empecé a jugar, porque yo estaba en plena temporada en el Orlequín Teatro y con el tema de la pandemia todo paró, apenas tuvimos dos funciones y después acá encerrado en mi casa dije que tengo que hacer algo, toda la vida quise hacer la de teatro, entonces dije creo que este es el momento indicado para empezar a jugar. Encontré el texto de Juan Marino y empecé a jugar con mi voz, era solo yo, y le agregaba los efectos. Me animé a compartir con los compañeros, con los grupos de WhatsApp y tuvo muy buena repercusión. Y así fue creciendo. El siguiente episodio no me animé a incluir a compañeros que ya me habían dicho que querían ser parte porque todavía estaba un poquito temeroso, era un juego para mí. Y me animé a hacer el segundo episodio solo nuevamente y a partir del tercer episodio sí ya incluía las voces de los compañeros que se sumaron así actores de la talla de Roquil de Cabral, José Luis de Arrizone, Manu Portillo, Vivi Mesa, Marcelo Buenahora, Manny del Valle, ahora también están sumándose el señor, Arturo Pleitas, Lari González también, muchísimos actores explícitos en la escena nacional. Y así fue con este episodio que arrancamos mañana. Nació Radio Teatro Pekí nuevamente y queremos ya instalar nuevamente en lo que es la movida cultural de Paraguay. Ariel, ¿cómo estás? Te quisiera consultar por la duración misma de lo que será el primer capítulo y cómo es o cómo se sienten ustedes, porque después de cuánto tiempo volveremos a encontrarnos con este estilo de entretenimiento, ¿cómo toman ustedes a carga de responsabilidad de darle o devolverle la vida a lo que ha sido tan importante años atrás? Ya, lo que para nosotros es muy importante esta plataforma porque, como todos saben, la parte artística paró totalmente, no sabemos cuándo vamos a volver a los escenarios. Entonces, encontré en esta plataforma una oportunidad y con mucha responsabilidad queremos desarrollarlo y que pueda funcionar también para que los artistas puedan tener un ingreso o una plataforma demasiado válida para que los actores puedan expresar su arte. Y este episodio, la verdad, es como nuestro... es como vamos a lanzarnos, es una prueba que queremos que les agrade a todos, hicimos con mucho cariño y esperemos tenga muy buena repercusión. Yo estoy seguro que les va a gustar mucho porque hubo muy buena crítica y aquí estamos ya presentándoles masivamente. Ariel, la verdad que ustedes hacen efectiva esa frase que se dice toda crisis es una gran oportunidad, ¿verdad? Gracias a esta crisis y a que estamos todos en una nueva forma de vivir, es que nos vemos forzados a hacer cosas que no haríamos en otra ocasión, una ocasión más normal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque bienvenido sea, recordemos un poco lo que es radioteatro, es la interpretación de voces, es como ver una... pero en este caso escucharás una historia, un cuento, en este caso van a contar la historia de este chileno, el vampiros. Contanos un poco, ya me encantó lo que dijiste, ¿verdad? Yo creo que va a funcionar, me encanta Vampiros y seguramente este actor debe tener una historia más que interesante, pero nosotros somos muy ricos aquí y creo que es ideal para radioteatro nuestras propias historias, nuestros mitos, bomberos, Yasuya Teré y tantos otros que tenemos para contar. Eso me parece más que interesante y ya me dan ganas incluso de escuchar mañana por Radio Cardinal a partir de las 19 horas para que la gente sepa ya tenga agendada ahí la cita. Son diferentes historias que se van a contar cada sábado, ¿cómo es? Son diferentes historias cortas, que duran entre 6 a 10 minutos más o menos y sí, también tenemos historias de mitos y leyendas urbanas del Paraguay que están geniales, son 5 historias que hablamos específicamente de lo que nosotros vivimos como paraguayos, las historias que nos contaban nuestras abuelas, nuestras tías, que comentamos siempre entre amigos, de la aparición del bombero, del silbido, del ruizón, hora, de la famosa historia del fantasma que sube al taxi y en realidad era una mujer que ya había fallecido. Son cosas muy misteriosas, incluso algunas muy macabras y estos episodios van como que van creciendo en calidad porque como te cuento, yo no tenía experiencia en lo que era radioteatro, yo empecé a jugar y sin darme cuenta estaba creando o recuperando una disciplina que ya estaba olvidada y ahora estamos así todos como muy felices por tener esta plataforma y donde podemos volver a expresarnos la famosa frase, aquí se viene muy bien, que es el reinventarse. Yo no sé si en otra oportunidad, si es que estábamos viviendo normalmente, entre comillas, iba a tener la misma repercusión, ya que estamos en nuestra casa, es una alternativa muy válida, aparte que es gratuita, donde podemos despejar un poquito la mente en medio de tanta información. Cerramos nuestros ojos, nos imaginamos y la imaginación vuela y la verdad es muy satisfactoria. Ariel, justamente con respecto a esta colaboración de la que nos estabas hablando hace rato, me dio muchísima curiosidad porque nombraste nombres de mucho peso aquí en lo que tiene que ver con actores súper importantes que tenemos en el país, Lali González, Manny del Valle, inclusive Clotilde Cabral, una eminencia en lo que tiene que ver justamente con el audiovisual de terror en nuestro país. ¿Vos te esperabas hacer una colaboración con ella? ¿Cómo diste esta colaboración de la que nos hablas y estos cuentos forman parte del ciclo de teatro para ABC Cardinal o es algún proyecto paralelo que ustedes están teniendo? Porque es realmente fantástico. Por la parte, vamos a escuchar aquí los últimos cinco episodios donde está la señora Clotilde Cabral, son los últimos cinco episodios donde hablamos de la mitología y leyendas urbanas del Paraguay. Tenemos una cantidad inmensa, en realidad hasta ahora 22 actores y actrices en la escena nacional que nos acompañan en esta temporada que vamos a estar presentando en ABC. Quiero leer el nombre de algunos actores ya que generosamente ellos, sin cobrar absolutamente nada, prestaron sus voces y salieron estos productos que vamos a estar compartiendo con ABC. Está María Liz Barrios, Laura Cañete, Lidia López, Lucy Paniza, Alma Quiñones, Héctor Loca, Rita Ortiz, que también hace de producción. También están Ronald Conoblots, María López, José Adorno, Cecilia Torres, Miguel Rodas, Manny del Valle, Magín Pereira, Lore Osorio, Samad y Albiol, Hugo Mato, Celso Franco, Vivi Mesa, Marcelo Bonadora, Lari González, Manu Portillo, Osvaldo Molinas, Manu Mesa, Maiteo Ovelar, Cristeli Barraín, José Luis Arrizone, Sebastián Mesa y quien le habla Ariel López. Genial. Tenemos muchísimas, muchísimas expectativas y con mucho cariño le estamos presentando este proyecto que ojalá pueda instalarse nuevamente aquí con nosotros. Felicitamos, por supuesto, la audacia y el hacer. Yo creo que estamos en tiempos de hablar poco y hacer más, hacer y hacer. La acción es lo que hace la diferencia y nos va a traer resultados que estamos esperando. Ariel, para ya agradecerte por supuesto y por felicitarlos también a todos estos actores que dieron lo mejor de sí, por supuesto, el amor al arte para que podamos disfrutar a través de Cardinal a partir de mañana a las 19 horas por Cardinal. Contanos, contale a la gente rápidamente para cerrarnos más ya por qué tienen que escuchar y qué es lo que van a encontrarse con vampiros. Muy bien, con vampiros este primer episodio de radioteatro van a poder encontrar, van a poder descubrir nuevas sensaciones, van a poder relajarse, van a poder dejar todo lo que estamos viviendo a un lado por un ratito para poder descubrir todo lo que tienen en su imaginación. Yo les recomiendo que acuesten, cierren los ojos, escuchen y se van a ir imaginando muchas cosas. Y a los miedosos, anímense a escuchar. Van a descubrir otras... Otras... Experiencias. Yo soy una de esas. Porque el miedo da gusto para mí en el mundo sabemos eso.